¡Suscríbete al canal! Y muchos de ellos se convirtieron en mis amigos, entonces es lindo venir aquí a verlos, porque uno extraña a sus amigos, hay que hacer un largo viaje para verlos, pero vale la pena. Por primera vez presentamos un tributo a los Rolling Stones por sus 50 años en el negocio de la música. Eso es lo que hicimos el jueves. Hubo mucha diversión, tocamos, fue una gran fiesta. Básicamente fue eso y hubo muchos invitados especiales. Estuve trabajando muy duro en mi nuevo disco solista, entonces venir aquí me dio un descanso, un muy necesario descanso. Y cuando vuelva para continuar con el trabajo me voy a sentir fresco. Es gracioso porque cuando escucho radio en Argentina, escucho mucha música pop, pero no escucho nada de rock and roll. Pero tomé a los mejores rockeros de la Argentina para que vengan a tocar conmigo, así que valió la pena. Lo que aprendí en todos estos años de Mick Jagger es a cuidarme, cuidar mi voz, cuidar mi cuerpo y cómo actuar en un nivel alto todo el tiempo. Si ensayas, ensayas en un alto nivel. Si actúas, actúa en un alto nivel. Tomé esa enseñanza para mí. Mi pasión por la música me permite ir de un tipo de música al otro. A eso hay que sumarle que tal vez esté un poco loco, pero voy a probar todo al menos una vez. Trabajé con los Rolling Stones durante muchos años, pero creo que soy lo suficientemente inteligente como para saber que no soy un Rolling Stone, sino que trabajo con ellos. ¡Gracias!